Bueno, vamos a hablar con Carlos Márquez. Muy buen día, feliz año. Gracias, igualmente para usted. Lamentablemente las primeras informaciones del año o las que tenemos para darnos son muy buenas, tienen que ver con un robo importante al supermercado Arcoiris aquí en nuestra ciudad, San Martín y Lisandro de la Torre. ¿Qué se puede decir sobre ese hecho? Ahí lo que tenemos, según la información que nos pasa el personal policial, es que acudieron al robo a las 9 de la mañana más o menos, entrevistaron a la encargada, la cual dio la noticia de que en hora de la noche autores de identidad desconocida ingresaron por los techos, entraban a una oficina y habrían sustraído dinero en efectivo que en ese momento no se precisaba y luego hacer el alqueo y, bueno, prestarán la declaración correspondiente. Tenemos entendido que el dinero estaba protegido con cajas de seguridad, con cajas fuertes. Mira, eso en las declaraciones la toma la policía, no lo puedo decir porque además se hizo la consulta con Fiscalía y Fiscalía ordenó que pase toda la policía de investigaciones que está en Rosario, ¿no? Acá lo único que ordenó que se tome el relevamiento de las cámaras públicas como las privadas porque decían que habían visto también por el sistema de cámara interno de ellos a las personas adentro y los croquis correspondientes y, bueno, que se pase todo a la PDI. ¿Habrían ingresado por la parte alta, por los techos? Eso es lo que informan en primera instancia, sí, sí, que habían ingresado, rompieron una parte del techo y habían ingresado por ese lugar. ¿En momentos en que no había nadie, tipo 2, 3 de la mañana? Sí, ahí lo que tiene es en la víspera, así de la madrugada vendría a ser tipo 2 de la mañana, no especificó bien el horario, se lo van a determinar después por el sistema de cámaras interno, como dije, y el sistema de monitoreo de la municipalidad. Porque a las 4 de la mañana tenemos entendido que ingresa, por cuestiones de trabajo, el turno que hace panadería, o sea que el hecho tiene que haber sido cometido antes de ese horario. Sí, sí, ya te digo, no puedo dar mayores predicciones porque las declaraciones en primera instancia la toma la comisaría de acá, pero derivaron todo por el tema de PDI. El registro que quedó, digamos, de las personas que cometieron el hecho están con cara cubierta. Mira, yo no vi el sistema de cámara, eso viene, o sea, esto por sistema de burocracia, viene de la comisaría, por nota, de acá pasa monitoreo, como así también la comisaría la pide directamente al arcudir y por donde fiscalía. ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue en fiscalía? ¿Sigue en la comisaría aquí? No, la comisaría de acá se desliga, salvo que ordene algo diferente el fiscal y pasa todo a PDI, a la Policía de Investigación de Rosario. Vamos a tener que tener paciencia para tener más datos. Sí, esos datos ya directamente los va a dar la Policía de Investigación.